Continúa celebrándose en la ciudad de Haikou la primera exposición internacional de productos de consumo de China. El evento tiene como principal objetivo abrir aún más la economía china, así como facilitar el acceso a marcas extranjeras. En el segundo día de la exposición se realizaron importantes ventas que van desde yates hasta todo tipo de bebidas, pasando por productos de primera necesidad. Según los últimos datos, se han realizado más de 30 actividades de ventas a gran escala y se han dado a conocer más de 70 nuevos productos tanto domésticos como extranjeros de las más de 2.600 marcas que participan en la exposición.